Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Sí señores, sí señores, sí señores, volvemos al PvP, volvemos al PvP Y hoy vamos a ver a nada más ni a nada menos que a Zangus Muchachos, Zangus en la Copa Obsidiana, sé que llegó un poquito tarde esta copa Pero me enteré un poco tarde de la copa y como bueno, yo quería volver a subir videos Acá está, tenemos un nuevo videito para el canal y vamos a ver a Zangus A ver cómo se desarrolla en esta copa para la gente que todavía no jugó peleas O todavía aquí tiene torneos por los cuales jugar, etcétera, etcétera, etcétera Como podemos ver, tiene de Garra Umbria de básico A Boca Jarro de primer ataque y Tajo Umbrio como segunda ataque Garra Umbria carga 8 de energía, hace 6 de daño A Boca Jarro gasta 45 de energía y hace 100 de daños Con la efectividad del 100% que te baje 2 la defensa Y Tajo Umbrio menos 35 de energía y hace 50 de daño Y tenés un 12,5% de probabilidades que te suba el ataque El segundo ataque sale 50k, el ranking 1 de PvP es 0, 15, 10 Y ahí tienen todos los stats, ataques, resistencias y debilidades del Pokémon Como podemos ver acá, acá le estamos usando al lindo de Zangus Al lindo de Zangus le pegamos al Forrester, le pegamos una guarangada Pero porque nos subimos el ataque previamente Ahora nos va a tirar un ataque cargado ese Forrester Que va a ser un Mirror Shot, así que no nos va a sacar mucho daño Lo terminamos de farmear a básicos simplemente Y un saludito enorme a mi querido, mi buen amigo Bombero Bernal Le tiramos un Viento Hielo a ese Obstagoon Shiny Por cierto, le bajamos el ataque Acá no vamos a cubrir, me parece No hace falta cubrir, o si hace falta cubrir Parece que sí, allí cubriste, no sé por qué, pero cubriste Gastaste tu último escudito Le vamos a tirar otro Ice Windy o Viento Hielo a ese Obstagoon A ver qué hace Y se gasta su último escudito Ahí le quise pegar con Zangus y matarlo con el Zangus Pero no se pudo, y es GG para la primera pelea Y vamos con la segunda pelea Acá empezamos con Zangus y ahí empieza con Deoxys de Defensa Lo cual empezamos muy 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 bien Pero miren la cantidad de energía, de vida que le saca a Zangus Y ahora vamos a ver si es que conecta a este Night Slash No lo conectamos lamentablemente Pero a básicos le sacamos bastante energía Aunque el counter de Deoxys de Defensa nos saca bastante Bastante, eso es lo malo que tiene Zangus Simplemente que es un poquito flan Pero aún así es buen pick Es un pick muy específico diría yo Ahí dejamos pasar el ataque, no hacía falta cubrir Tenía muy poca vida y el Deoxys se había quedado bastante tocado Acá vamos a formar un poquito de energía Y vamos a cambiar rápidamente a Dragale Y nos va a tirar creo que un Earthquake Que nos sacó un montón Ahí yo pensé que me iba a baitear Lamentablemente no me baiteó, me comí todo el Earthquake Pero no pasa nada, no pasa nada Entramos con Samurott Que también Samurott está Ay Dios mío lo que es Samurott Está rotísimo Le tiramos ahí todo un megacuerno a ese Polito Y nos deshacemos de él Y esperamos a ver que nos tire el segundo Pokémon O si, el segundo Pokémon o el tercero No lo sé, no lo sé, no importa Nos tiró un Umbreon Nosotros vamos a tirar un Hidrocañón en toda la cara a ese Umbreon Que generalmente Umbreon no lo cubren Hace el cambiazo a Deoxys de Defensa Nos manda un ataque Pero tenemos los dos escuditos Nos tira una avalancha Lo cual nosotros la cubrimos No saca nada Lo seguimos farmeando Lo farmeamos, lo farmeamos Acá vamos a gastar el último escudo Necesitamos gastar el otro escudo Porque necesitamos matar a ese Umbreon Si o si Y necesitamos tener eso Porque ya no tenemos más Pokémon Así que tenemos que cubrir si o si Le vamos a tirar un megacuerno a este Umbreon directamente Sin baitear, sin baitear Se lo comió enterito Pero porque no tenía escudo No tenía escudo Es que va muy rápido la pelea chicos Va muy rápido la pelea Y le tiramos un hidrocañón Y se la dimos vuelta a la partida Muchachos, se la dimos vuelta Vamos con la tercera pelea De Sangus Empezamos nuevamente con Sangus de Elite Y él empieza con Skabalier Ahí le doy un par de golpes Y no sé por qué no me voy Le di tres golpes Y me fui Le tiramos al Samurot Y le queremos tirar el hidrocañón Y lamentablemente nos gana por prioridad Vamos a gastar un escudito Porque necesitamos tener ese Samurot con vida Lo que sí Hay cosas que quizás No me sé yo todavía Pero bueno Estoy empezando digamos A analizar bien, bien, bien Los Pokémon Así que todavía estoy en faceta de aprender Pero bueno Yo creo que Vamos relatando bastante bien las partidas Ahí nos tira A esa asquerosidad De 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 Wobofet Que es un asco Por favor Por favor No usen Wobofet chicos No 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 usen Wobofet Por favor Le tiramos al Sangus Al Sangus Lo farmeamos, lo farmeamos, lo farmeamos Creo que lo vamos a farmear entero Aparentemente Lo vamos a farmear entero Lo farmeamos enterito A ese A ese Wobofet Nos va a tirar A un Pokémon Vamos a ver a quien nos tira Nos tira a quien A quien nos tira Nos tira a Ahí no llegué a ver Pero le tiramos un Night Slash En toda la cara Lo cargamos hasta el excelente Y le pegamos a ese Uy Sabley Le vamos a tirar otro Night Slash Y creo que llegamos hasta un tercer Night Slash Le sacamos más de la mitad de vida Hacemos el cambio A Sudogudo Que ahí El equipo está mal conformado Porque Sudogudo Y Sangus Son los dos débiles A A A lucha Así que nada No importa Igual nos bajamos a ese A ese Sabley Lo bajamos enterito Ahí el teléfono Ya me están dando bastante Bastante mal muchachos El PVP A veces me cuesta Muchísimo Y ahí fue mal pick mío De poner a Sudogudo Y a Sangus En el mismo equipo Pero no importa No importa La peleamos bastante bien De hecho ni siquiera está armado Si es Sudogudo Ahora pasamos a las peleas Contra el señor Odisbertulo Un saludo enorme para usted Señor Un saludo enorme para usted Nos tira a Malamar Nosotros empezamos con Sangus Lo cual le hace ataque neutro Los ataques básicos De nuestro Sangus Le vamos a tirar un Night Slash Que también va a ser ataque neutro Si me parece que si Ataque neutro Si Ataque neutro a ese A ese querido Malamar Le vamos a tirar otro Night Slash Que le sacó bastante vida Por cierto Le sacó bastante vida a Malamar Así que le obligamos a gastar Un escudito Y acá Vamos a dejar A ver cuántos nos pega Este Foulplay que nos tira Quedamos en vida Nos sacó bastante Pero quedó en vida roja Para poder conectar Un par de bases con más Por lo menos Tiramos a nuestro querido Y amado Samurot Vamos a A gastar un escudito Que creo que acá No lo tuve que haber gastado La verdad No sé cuánto le saca Un Foulplay a Samurot Bueno Ahora lo vamos a averiguar Ahí lo vamos a averiguar Le saca la mitad de la vida Le saca la mitad de la vida Nos terminamos farmeando A ese querido Malamar Y nos tira a Vidria Hacemos el cambiazo A Dewon Él nos cambia a Magmotar Y acá tenemos que conectar El Water Pulse Si o si Le tenemos que conectar El Water Pulse Pero me parece Que no lo vamos a poder conectar Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Porque yo las grabo Las peleas chicos Pero yo no me acuerdo Que es lo que hice Que no es lo que lo hice Le bajamos un poquito El ataque Le gastamos el último escudo Vamos a ver si llegamos Ay lamentablemente No nos llegamos Pero Vamos a aguantar El ataque de Rockton Porque Dio con eso Una asquerosidad La verdad Le tiramos dos Dos básicos extras Para cargar un poquito Más de energía Cargamos el Water Pulse Hasta el excelente Y no logramos Matar a ese A ese Magmotar Dio con tiene Un poquito ataque Pero bueno Igual lo terminamos matando Con un Viento Hielo Tiramos un Samurot Le tiramos a ese Vidril Un Hidro Ganar Lo cargamos hasta el excelente Le sacamos más de la mitad De la vida Y lamentablemente Ya tenía un ataque cargado Ese Vidril Y chau chau Adiós Ese Samurot Nos quedaba ahí Dio con poca vida Jajaja Good effort Vamos con la segunda pelea Contra Odis Bertulo Vamos contra Contra Cresselia Cresselia Ganamos la ventaja acá Porque tenemos ataque Bicho de básico Acá dejamos de pegar un ratito Porque se ve que se le lagué Un poquito a Odis Pero no importa No pasa nada Lo dejamos pegar dos hits Y seguimos avanzando Acá no sé qué voy a hacer Voy a cubrir Nos va a tirar un Grasnot Efectivamente Y le vamos a tirar Un Nidrocañón En toda la cara A ese A ese Cresselia Que se lo comió Se lo comió entero Aunque le sacó bastante Le sacó bastante Pasamos a nuestro querido Y amado Sangus Que nos hace el cambiazo rápido A otro Pokémon Que no sé cuál era No lo llegué a ver Nos tira a Dragale Nos subimos mucho el ataque Nos subimos mucho el ataque Eso es mucho Muy bueno Lo bueno que tiene Sangus Que le sube el ataque Muy pocas probabilidades Pero se lo subió Y encima dos veces Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Obviamente vamos a cubrir A este hermoso y querido Sangus Y vamos a farmearnos A ese Dragale Vamos a farmeárnoslo Vamos a tirarle Un tercer Night Slash En toda la cara Cargándolo hasta el excelente Y nos matizacemos De ese Dragale Nos tira a Cresselia Acá ya no tenemos más escudo Lamentablemente Sangus tiene que decir Chau chau Adiós Y ahora vamos a avanzar Y vamos a poner A nuestro querido Y amado Dragale Nosotros Porque también es un Pokémon Mucho Muy muy bueno Nos tira un Moonblast Que nos sacó Un poquito menos De la mitad de vida Pero los básicos Los básicos de este bicho No lo tengo armado Por cierto Al Dragale No lo tengo armado En algún momento Lo voy a armar No sé cuándo Pero lo voy a armar Quizás si lo llevo Alguna copa Lo voy a armar Acá le tiramos Un Hidrocañón En toda la cara A ese Sabley Y se cubrió Pero llegamos a tirar Otro Hidrocañón Le tiramos el Hidrocañón En toda la face Le matamos al Sabley Y nos tira ahí A Cresselia Y lamentablemente Ese Cresselia Va a caerse A pedazos Porque le tiramos Un Aquacola Y muere Fallece Y vamos a la tercera Pelea Muchachos Con el Bertullo Empezamos con Vidril Acá Empezamos Muy bien La verdad Empezamos muy bien Acá el teléfono Ya me empezó a andar Bastante Bastante Lento La verdad No sé qué le pasa A mi teléfono Que anda medio mal Pero Necesito hacerle Una restauración De fábrica Sinceramente Porque es Una asquerosidad Hay veces que no puedo jugar De hecho acá Miren Miren Se puede ver Cómo es que estoy jugando Y a veces que ni siquiera Llego a los excelentes Por el tema De que Me anda súper Mega mal Pero no importa No importa No importa Seguimos jugando Y vamos a tirar A nuestro querido Y amado Sangus Vamos a ver Si Si Conecta algún ataque Gastando algún escudito Para que no saque tanta vida Le tiramos un Night Slash A ver si se lo come O simplemente lo deja pasar Le acabamos hasta El excelente Le sacó bastante Pero tampoco tanto Aunque llegó a otro Attack con ahí Con un pez de vida Amigo No Un pez de vida Odi ¿Qué haces? Pero aguantó la Coca-Cola Ojo que aguantó la Coca-Cola Vamos a cambiar rápidamente A Samurot Porque no tenemos que Dejar que gane energía El rival en este caso Y podemos usar al Sangus Para usarlo de escudo En algún momento Pero bueno La pelea está bastante Bastante complicada Bastante peleada Le queda todavía un Pokémon Me parece Si mal no recuerdo Un Vidril con mitad de vida Si le queda un Pokémon Y un escudo A mí me queda un Pokémon Debilidadísimo Con un PS de vida Y un Samurot Ahí con Con poca energía Ahora porque la voy a gastar En ese Vidril Que gastó el escudo Acá vamos a ver Que nos va a tirar Una taladradora Nos va a tirar Nos tiró un Excisor No nos mató Pero lamentablemente El ataque básico De Samurot Hacia Vidril No le hace nada Así que lamentablemente Perdimos este Encuentro Y encima Odi Encima quiere Dale Odi Me podías matar a básico Tranquilamente Ahora vamos Con nuestro amigo Y querido Gran amigo Josh Que me ayudó A hacer Esta infografía Que están viendo Acá en esta pantalla Me ayudó a hacerla El O sea Las ideas Me las dio Pero yo lo diseñé Creo que me quedó Bastante copado Para que no me falte Nada más que nada Así que un saludo Enorme para vos Josh Muchísimas Muchísimas gracias Y a Apio También por Por pasarme Algunos sprites De las flechitas Por ejemplo De subida y bajada De los stats Muchas muchas gracias Empezamos Con ¿Con qué empecé? Con Samurot Empecé creo De entrada Le tiré al Dugon Le bajé al Dragal Damos dos escudos Cada uno Nos va a tirar A Escavalier Le vamos a tirar Otro viento hielo Para poder bajarle El ataque A ese Escavalier Que no es muy efectivo Pero no importa Acá lo importante Es bajarle el ataque Acá vamos a dejar morir Al Dugon Ya hizo Bastante bien su trabajo Mató al Dragale Y le bajó el ataque Al Escavalier Así que bien Vamos a entrar Directamente con Samurot Que es lo mejorcito Que puedo tirarle En contra A Escavalier Porque me detona Lamentablemente Me detona Al Al Sangus Pero no importa Acá nos tiró A Warrain Que se está viendo Muchísimo En las copas Actuales De 1500 y 2500 La verdad Con el ataque Legacy Que le pusieron En el Community Day Está bastante copado Y aguanta Bastante bien Sangus La verdad Que me sorprendió Como es que Aguanta El Sangus Vamos a ver Si llegamos A un Close Combat Llegamos A un Close Combat Ahí Con un PS De vida Muchachos Llegamos Y le hacemos Gastar el último Escudito Nos baja la defensa Pero no importa Porque le bajamos Ahí un poquito De vida Y el escudito Le vamos a tirar Un mega cuerno A ese A ese Warrain Y nos va a tirar A Skabalier Y le vamos a tirar Un hidrocañón En toda la cara Y llegamos Al hidrocañón Antes que él Llegue a su ataque Cargado Lo cargamos Hasta el excelente Y chau chau Adiós Skabalier Ahora pasamos A la segunda Pelea Contra mi Buen amigo George Empezamos con Sangus Él empezó Con Skabalier Me leyó Bastante bien Los movimientos George Es un muy Buen jugador De Pokémon Go No estoy A nivel De él Pero ni De broma Así que Me sorprende Haberle ganado Un al menos Por lo menos Nos tiró Al Kofa Ese cofre Está Esta Rotix También está Bastante Bastante Cheto Es muy Muy OP Le vamos a tirar Ahí un Un hidrocañón Si es que llegamos No vamos a llegar Porque nos tiró Un ataque cargado Él Un Dark Pulse Nos mata el Samuroth Vamos a entrar Con Con Sangus Vamos a decir Vamos a farmear Vamos a farmear Acá no hay necesidad Ninguna creo que De escudar La verdad Aunque un Dark Pulse Nos sacó un poco Más de la mitad De la vida Eso es lo que les digo Que es bastante Bastante flan El Sangus Pero bueno No importa No importa Hace Hace lo suyo Cumple con su cometido Es bastante Bastante spammer Es bastante spammer Vamos a tirar Una bocajera en toda la cara A ver si se lo come Se lo comió Encima a un Lindo y hermoso Hombro Nos tira a Skabler Para farmearnos Y nosotros le tiramos Al Dewon Que nos quedan Dos escuditos Acá tenemos que Escudir si o si Porque nos queda Solamente un Pokémon Y el Drift Room La verdad Que nos saca Bastante A Dewon Nos va a tirar Otro ataque cargado Vamos a gastar Nuestro último escudito Acá ya está Esto ya está Literalmente perdido Debería de De tirarle Water Pulse La verdad Para hacerle el mayor Daño posible Pero bueno Me leyó bastante Y vamos a bajarle el ataque Por lo menos Aunque ya está Esto perdido Creo que ahí Pude haber tirado Water Pulse De una Y quizás Lo mataba más rápido La verdad Aunque le queda Umbro Y Umbro Está súper mega Tanque Y no lo vamos A bajar Pero ni es de broma Ni de broma Vamos a bajar Vamos a tirar Otro viento hielo Pero de onda Nomás Porque Ya está Como ya dije Ya está Se gasta el escudo Me va a hacer dos básicos Y ya Yoshi Guárdala Yoshi Guárdala Vamos a acabar La última pelea Del día de hoy Muchachos Vamos a tirarle A Sangus Del lead Él nos tira A Warframe No vamos a quedar No vamos a quedar Acá Vamos a farmear Un poquito Vamos a farmear Vamos a farmear Vamos a farmear Le vamos a tirar Un Night Slash En toda la cara A ese A ese Warframe A ver qué es lo que hace Se cubre el ataque Vamos a seguir farmeando 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 Vamos a tirarle Otro Night Slash Yo no sé cuántos básicos Son de Warframe Para que tire un ataque Pero bueno Acá podemos llegar A tirar dos seguidos Sin que él tire un ataque Se ve que le gané Por prioridad Ahí en ese lugar Vamos a ver De cubrir El Ice O Caramba No creo que es en español La verdad No me acuerdo Creo que es Caramba No Acá vamos a dejarlo pasar A ver cómo Cómo es que nos saca daño Y lamentablemente No aguantó nada El Sangus Y bueno Acá en esta pelea Me fue Verdad que horrible Me fue bastante mal Porque le puse a Macargo Justamente porque me tiró Escavalier dos veces Y dije bueno A ver Si me tiró Escavalier dos veces Lo va a tirar una tercera ¿Por qué no? Y no se puse a Macargo Y no me tiró Escavalier En esta pelea A Yoshi Sos un visionario amigo Un visionario Le bajamos al Warring Con un Mega Cuerno No sé si un Niro Cañón Lo mataba La verdad No estoy seguro Nos tira Dragales Nos farmea enterito Y acá ya tenemos a A Macargo Que lamentablemente No puede hacer absolutamente nada Así que nada Dejamos pasar el ataque El Aquacola Le vamos a tirar un Un Rock Thrawn Creo que es esto Un Rock Afilada Creo que es en español Rock Thrawn Rock Thrawn No sé No importa Los ataques están ahí En pantalla Muchachos No importa No importa No importa Vamos a tirar un ataque Vamos a cubrir solamente Por el honor Por el honor De morir Ante nuestro buen amigo Josh Le vamos a tirar un Overhit Pero lamentablemente No llegamos al Overhit Y acá se finalizan Estas peleas Del día de hoy Y ahora díganme ustedes Muchachos Así que hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Gracias.